Hoy te traemos en exclusiva la primera entrevista de Vitaimana de cara a su nuevo trabajo. A partir de las 10 de la noche podrás ver un vídeo en este enlace en el que verás todos los detalles del disco, la portada, la fecha de lanzamiento, el nombre y la nueva página web. Bueno, entonces contarnos, ¿qué va a deparar este nuevo trabajo de Vitaimana? Va a ser una nueva apuesta, bastante más arriesgada, pondremos toda la carne en el asador, de todo ya adquirido durante todos estos años y de todo lo que hemos ido aprendiendo. Y va a ser un disco más complejo, más elaborado, más agresivo. Contenderá seguramente menos temas, pero serán más profundos y más largos. Entonces contarnos un poco, ¿qué diferencias podremos encontrar entre el disco ULU y este nuevo disco? Bueno, ULU fue un viaje a lo desconocido, a aquella isla que estábamos buscando, ¿no? Y el nuevo disco es ese mundo en el que nos hemos sumergido, tanto estética como musicalmente hablando. Y bueno, es un disco con una temática muy concreta, pero enfocado sobre todo al directo y con temas muy frenéticos y muy enérgicos. Y después de sacar el disco, ¿cuáles son vuestros planes para 2014? Pues seguir trabajando duro para festivales, tanto aquí en España como en Sudamérica, como en Europa. Y hay muchas cosas cerradas, lo que pasa que no vamos a desvelar nada aún. ¿Nada? Y no. Y vamos, queremos que el 2014 va a ser el año de Vita y Mana, aunque suena top y pro el nuevo disco va a ser lo que siempre hemos deseado y lo que siempre hemos querido hacer. Entonces Vita y Mana lo tiene claro, ¿hay esperanza para el metal en España? Por supuesto. Creo que ahora vivimos una gran época para el metal, pese a los tiempos que corren de crisis. Y bueno, creo que ya lo testiguan bandas como Acelusa Patrida, Tundra, Kisys, Vortice, Vectors, Overdrive, NAMM, Biondip, SomashQ, Hamlet y las bandas que marcarán el camino en los próximos años. Esperemos que sea así. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y muchísimas fuerte con vuestro nuevo disco. Muchas gracias también a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Como siempre. Gracias.